Conciencia Redes sociales, relaciones humanas virtuales ¿Qué es una red social? Una red social es un conjunto de personas que están unidas a través de relaciones Pueden ser relaciones de amistad, pueden ser relaciones de trabajo Cualquier tipo de relación que podamos tener con las personas es lo que nos están uniendo Y esas relaciones entre las personas, los nodos y eso es lo que hace que se vaya formando una red Una red social viene del ámbito, como su nombre lo dice, una red de personas, de sociedad Nada más que ahora usando medios digitales Son estructuras, son estructuras que se hacen en internet y que están conformadas por los seres humanos Los seres humanos que tienen en común valores, que tienen en común gustos o situaciones sociales Entonces estas estructuras pues les permite encontrarse en este punto virtual El espacio virtual es un espacio que está fuera de un espacio real Es aquel que se encuentra pues en este mundo de internet en el cual los seres humanos se conectan Y vivimos conectados en una sociedad donde busca conocerse, buscarse y encontrarse en un ambiente diferente En donde normalmente el ser humano se siente más libre, más independiente Síguenos en nuestras redes sociales Conciencia24.1 en Facebook, Instagram y Youtube